Hola Jetsi, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? ¿Te lo aguanto o tú lo aguantas? Muy bien, cuéntanos, ya que estamos en un evento de moda, para Jetsi, ¿cómo es la moda? ¿Cómo la vive? ¿Cómo se preocupa por producir bien y siempre estar al último grito? Mira, para mí la moda y todo el fácil es demasiado importante, me encanta siempre experimentar con cosas nuevas, cosas diferentes, creo que de eso se trata, ¿no? De tener la mente abierta, probar con todo. Y cuéntanos de tu proyecto musical, ¿qué género, qué estás presentando, qué es lo que quieres transmitir al público? Mira, ahorita estamos presentando mi nuevo sencillo Perreo, literal es un redentón para que se disfruten, lo puedan bailar, lo puedan poner a la hora que quieran y se llenen de buena energía. Aparte un nombre muy fácil de recordar, ¿no? Perreo. Perreo, sí, literal. Oye, ¿y qué te gustaría que la gente perciba de ti? Wow, yo creo que, quiero que con mi música las mujeres más que todo se sientan empoderadas, en confianza, sexy y que pueden ser lo que ellas quieren ser, la verdad. Y ya que las colaboraciones están muy en boga, dinos si te gustaría hacer alguna, o si tienes algún artista con el que te gustaría hacer algo en el espacio. Claro, tengo muchos artistas en mente con los que me gustaría colaborar, de acá de México, creo que Dana la admiro demasiado, es una nena que de verdad todo lo que hace es muy bonito, trabaja muchísimo y la admiro bastante, así que con el álbum que se me da la oportunidad. Y bueno, algo, ¿de dónde les gustó les compartir un poquito? Soy venezolana. ¿Y qué es lo que más te gusta de México? La comida. No, la comida, la gente, creo que es muy bonito y me recuerda mucho, me recuerda mucho a mi país. ¿A lo mejor la posibilidad de encontrar el amor por acá? ¿Cómo? ¿A lo mejor la posibilidad de encontrar el amor por acá, no? Ya sabes. Todo puede pasar. No, estoy tranquila, estamos tranquilas, trabajando bastante. Perfecto, y así pues muchas gracias por tu tiempo, todo el éxito. Gracias.